Nos vamos al norte de la provincia de Córdoba porque en Jesús María esta semana Industrias Químex junto a pintorerías de color presentaron en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, Delegación Jesús María, sus diferentes gamas de productos y técnicas para combatir la humedad en distintas estructuras. Estuvimos allí presentes, este es el informe. Ya con varios meses en Jesús María Químex, el Colegio de Arquitectos nos convocó para que hagamos la presentación de nuestros productos y aparte para evacuar dudas, algunas posibles soluciones a problemas que van teniendo ellos mismos en sus obras y bueno, la presentación de todos los productos de Químex también ayudan al mejor trabajo de ellos, de cada uno de ellos. Y mayormente al ser arquitectos, que es una parte de la obra muy importante, muchos químicos de Químex, químicos como aditivos para hormigón y todas esas cosas, impermeabilizantes, texturado plástico, todo lo que es final de obra, todo lo que es estética, revestimientos, impermeabilizantes más que todo, de techo, de muros, eso es lo que más nos están consultando por una cuestión de que la mayoría de las casas hoy en día, no solamente las nuevas, sino casas ya con sus años, tienen problemas de humedad o van cambiando el aspecto de acuerdo también a los problemas de humedad, por ejemplo, van poniendo el revestimiento plástico, que es un producto muy conveniente, muy versátil y con un resultado espectacular, ¿no? Bueno, principalmente es, digamos, hacerles llegar los productos que nosotros comercializamos y a la vez también resolver consultas, porque muchas veces, digamos, la ficha técnica o lo que puede venir en el envase o en la página, por decirte, de la empresa, no es lo que realmente está buscando un aplicador o en este caso arquitectos. Entonces, bueno, la idea era acercarnos justamente al que recibe el producto, lo aplica y de esta forma interactuar con ellos también nos sirve a nosotros, porque tenemos una devolución, digamos, de lo que vendemos y también le sirve al que aplica porque interactúa con el que lo fabrica. Sobre todo, digamos, en mi tarea en Quimex, que es estar en el área de desarrollo, de optimización de fórmulas. Siempre cuando escucho alguna consulta, alguna cosa, digo, bueno, esto lo puedo ver, bueno, haría falta desarrollar esto y... Es muy dinámico esto. Sí, 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 como te digo, de mi parte que yo estoy en el nacimiento de productos también nuevos o cambios, a mí me sirve y también para modificar la ficha técnica, que es lo que le llega al cliente. Ahí sé, bueno, qué es lo que le interesa, qué es lo que veo acá, que me hacen consultas, significa porque no le está llegando esa información. Siempre algo, son temas que nos engrandecen y nos ayudan en lo que es la profesión, ¿no? Estar actualizando la matrícula constantemente con las distintas empresas y para empezar a conocer los distintos productos y las distintas aplicaciones y soluciones que estos nos dan. Esa es la función de este lugar, esta es la delegación de Jesús María del Colegio de Arquitectos, donde todos los colegas nos juntamos, donde traemos nuestras inquietudes y bueno, y entre todos les buscamos soluciones y en este caso, bueno, tenemos a la empresa Quimex que nos vino hoy a sacar todas las dudas sobre algunos temas de humedades, aislantes y bueno, son temas que a diario se nos presenta. La humedad es un tema con el que lidiamos todos los días, entonces es un tema muy importante y que llama mucho a venir a escuchar, ¿no? La pinturería está en, bueno, en Jesús María, Pedro J. Frías, esquina de San Luis. La gente que viene del norte es lo primero que ve cuando llega Jesús María y bueno, la gente que viene desde Córdoba a la salida de Jesús María. Hay muestras, hay muestrarios, hay paños como vieron hoy, paños con las muestras, así que ahí pueden evacuar todas las dudas y ver el producto en vivo y en directo.